¿Qué es el sonido de la calle? Eran como las 10 de la noche aproximadamente. La carretera estaba muy oscura. Yo iba allí. De pronto como a 30 metros veo la cuestión como vituarios y cosas. Y frené muy duro, muy fuerte y llegué. El sonido fue espeluznante. Fue vidrio. El ruido fue estruendoroso y ahí se apagó todo. Soy un milagro de ti. Soy un milagro de ti, Jesús. Si estoy de pie, gracias a ti, Jesús. Es por tu amor y tu misericordia en mí. Bien, luego que choqué, todo se quedó negro. Mis piernas quedaron atrapadas entre el tablero, el asiento. El motor se vino hacia adentro del carro. Y pues me tenían atrapadas las piernas allí. Cuando llegan los paramédicos y logran sacarme por la puerta trasera del carro. Me llevan a tres hospitales diferentes. Tenía un derrame interno en mi pierna derecha. Por lo cual me sacaron de emergencia a otro hospital. Y cuando llego allí, me dice el médico que mis piernas no funcionaban ya que había que amputarlas. Pensé que mi vida se terminaba allí. Que soy un milagro de ti, Jesús. Si estoy de pie, es gracias a ti, Jesús. Es por tu amor y tu misericordia en mí. Que puedo caminar y así testificar. Que tengo un dios tan real que pudo en mí operar un milagro que ni la ciencia se pudo explicar. Y mi vida postrada sin ningún valor. Más en tu gracia e infinito amor. Me levantaste con poder y ahora soy un milagro tan solo de ti. Un milagro tan solo de ti. Y mi vida postrada sin ningún valor. Aquí en una silla de ruedas estaba yo. Más en tu gracia e infinito amor. Me levantaste con poder y ahora soy un milagro tan solo de ti. Un milagro tan solo de ti. Y es que soy un milagro de ti. Los médicos y la ciencia dijeron que yo no iba a caminar, pero Dios dijo otra cosa. Los médicos y el pecomo en mí. Es bien. Créo. Sonido. Sonido. Gracias por ver el video.